Hola amigos de YouTube Nosotros somos nuevos En esto de los videos En esto de los videos Bueno pues aquí nuestro amigo Luis Ponce Ahí está Ese noob Y yo Pues empezaremos a grabar Una serie de videos Para YouTube Y déjenme que nos quite el lag Y todo eso Bueno pues nosotros preparamos algo especial Para como es nuestro primer video Que subimos a YouTube Queremos presentarnos Y bueno pues decirles que nosotros somos We are two gamers Y con esto empezaremos a A grabar Vente para acá Luis O monstruo come galletas Como te llames ¿Qué ando? Ya vamos Da la sorpresa ¿Qué dijeron? Sorpresa 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 Déjame ponerle la distancia La distancia de Lejos Para poder Para poder ver bien Ahí está Nuestro cartelito Nosotros somos We are two gamers Canal Y bueno pues empezamos Haz de noche por favor Se va a hacer de noche Se va a hacer de noche Cierro los ojos Y se va a hacer de noche Uuuu Ya Bueno Haz de noche Y empezamos Un pequeño Lajazo Bueno pues aquí pueden ver Los juegos artificiales Y toda Toda la huea Que hicimos Tardamos un Verga madre Al chinga Madre medra En grabarlo Pero Pero lo hicimos ¿No? Bueno pues Eso ha sido Nuestra introducción Para Para El Nuestro 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 canal Y bueno pues Este Ernesto Les platicara Cuando Vamos a subir videos Y todo eso Ernesto Vale Como ven Vamos a estar subiendo videos Por lo menos Cada viernes Esperamos Tener por lo menos Un video a la semana Ya si no podemos Ya sería cuestión Más que nada Por De lag O de lag Es como dicen Pero Igual Este No sé Por lo menos Vamos a empezar Con minecraft Pero Este No sé Algún juego Algún game Que quieran Este Nos lo pueden pedir Y vamos a ver Si podemos conseguirlo El juego Ya lo damos Incluso Este Estamos en el desarrollo De un server Aquí Este En la descripción Les pondremos Los links Y todo el rollo Para que puedan Meternos a su server Y ven todo el rollo Cómo se está haciendo Y todo Está en fase beta Pero igual Ustedes pueden ayudar A ver qué onda Que les gusta Que no Y ya verán Más o menos Está genial Tiene todo El server Está muy completo Incluso tiene Hunger Games Lo más gustado Minecraft Exacto 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 Y bueno pues Esto sería nuestra introducción Hay que pasar por acá Para ver Cómo nos costó Hacer esto Verán aquí Un chingo de rexton Y repetidores Pues sí Se ocupan Para iluminar Y acá El reloj Ya saben Toda la hueva Que se necesita Para hacer esto Y pues no Nada Pues si quieren El mapa Pues se lo podemos Dejar en la descripción Nos lo piden O si no Hacemos un tutorial De cómo hacer Un letrero de estos Para su canal Así Se pueden poner así Y así Miren así Así Se pueden hacer así Y pueden tomar una fotito Aquí para su canal Como lo hicimos nosotros Y bueno pues Esto ha sido todo Subiremos un video No sé Haremos como un Tipo de supervivencia En este momento Estamos pensando en hacer eso Entre este Güey Que está aquí Y yo Y bueno pues Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós